Seguramente estás viendo este video en un aparato como esto, y quizás alguna vez te has preguntado ¿Es realmente posible ganar dinero usando un teléfono celular? Hey que más chicos, ¿cómo van? Mi nombre es Iván y en este canal Ahorrando el Mimarranito hablamos sobre diferentes temas, sobre por ejemplo finanzas, criptomonedas, diferentes formas a través de las cuales podemos ganar dinero y muchísimas otras cosas más. Así que si te gusta este tipo de contenido, pues ya sabes, considera suscribirte. Lo más probable es que en estos momentos tengas un teléfono celular o que incluso estés viendo este video en un teléfono celular. Y resulta que muchas veces lo único que hacemos es usarlo como para diversión. Simplemente vemos TikTok, vemos Instagram, vemos Facebook, vemos YouTube. Como en este caso, intentamos algunas veces educarnos gracias al teléfono viendo videos que nos pueden llegar a interesar y nos pueden llegar a ayudar a mejorar como este video, a través del cual vas a aprender cómo usar ese teléfono celular para realmente ganar dinero y no simplemente estar perdiendo dinero viendo TikTok y cosas así. Y es que aunque no lo creas, el teléfono celular es una herramienta muy, muy poderosa y cada vez están saliendo teléfonos celulares con muchísimas mejores características que te pueden ayudar pues a sacarle el mayor provecho. Y si vas a gastar mucha plata comprando un teléfono celular, pues qué mejor utilizar el mismo teléfono pues para obtener dinero y que de esta forma puedas pagar el teléfono si lo sacas a crédito o pues simplemente puedas ganar algo de dinero adicional para que te ayudes mes a mes. Y es que existen muchas formas a través de las cuales puedes ganar dinero con un teléfono celular, pero en este video vamos a ver algunas de ellas. La primera opción a través de las cuales puedes ganar dinero con tu teléfono celular se trata simplemente de usar la cámara de tu teléfono. Esta camarita que tenemos acá que cada vez está siendo mucho, mucho más potente y empieza a superar en algunos aspectos, aunque no todos, las cámaras profesionales. Se intentan acercar bastante. Seguramente si estás viendo este video a través de un iPhone o de alguno de los teléfonos de gama media alta tengas una cámara de más de 30 megapíxeles en tu teléfono y la verdad es que esto es bastante, bastante útil. Estas cámaras ya empiezan a grabar en Full HD y hay algunas que ya graban en 4K y esto es bastante importante porque si aprendes a usar un poco la cámara de tu teléfono y le sacas el mayor provecho posible, puedes llegar a aprovechar bastante esto y puedes comenzar a vender incluso servicios de fotografía y simplemente usar tu teléfono para ganar dinero vendiendo fotos con tu teléfono. Vamos a decir, ah, ya todo el mundo ha dicho que se puede ganar dinero vendiendo fotos de plataforma, tal, tal, tal. Bueno, eso la verdad es que es debatible. Yo ya hice un video por acá arriba donde les explico un poco sobre cómo se empieza a ganar dinero subiendo fotos en algunas plataformas, pero la idea que yo te propongo en estos momentos es que uses la cámara para tomar fotos normales, fotos que le tomarías a las personas, fotos que tomarías a las casas, que tomarías a las mascotas y empieces a vender esas mismas fotos. Lo único que debes hacer es tener unos conceptos básicos de fotografía, entender un poco cómo funciona la luz, cómo funcionan los encuadres, cómo tomar las mejores fotos y todo esto lo puedes aprender a través de videos en YouTube que te enseñan realmente cómo tomar muy buenas fotos con tu teléfono celular. Puedes comenzar con tu propia mascota o tu propia familia o tu propia casa a tomar fotos con tu teléfono y eso lo empiezas a publicar, empiezas a realizar un portafolio que después vas a poder ofrecerle a las demás personas diciendo, mira, si quieres yo te puedo tomar las fotos, esto es mi trabajo. Así es como salen las fotos y yo te cobro tanto. Lo único que tienes que hacer es llegar el día de la presentación, tomar las fotos con tu teléfono y pues al final ir a un programa de edición en tu casa, en tu computador, editar un poco las fotos para retocarlas, que se vean mucho más proba, 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 que se vean un poco más prolijas y de esta forma se las vendes al cliente, se la entregas y vas a tener un muy buen producto tomado con una cámara bastante, bastante buena. Van a quedar muy bien las fotos o los videos que tomes y la verdad es que va a ser bastante, bastante lucrativo de tu parte si lo empiezas a hacer de esta manera. La segunda forma a través de las cuales puedes comenzar a ganar dinero con tu teléfono celular, se trata de los juegos NFT, los juegos que son a base de criptomonedas. Hay muchos juegos que los puedes descargar en tu teléfono celular y los puedes jugar en cualquier momento que tú lo desees y cada vez que juegues esos juegos vas a ganar criptomonedas que al final del día vas a poder cambiar por tu moneda local o vas a poder usarlo para tus compras normales del día a día. Y muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿cómo funciona eso? O sea, si yo veo una criptomoneda al final, ¿cómo la voy a usar para lo que yo necesito para comprar mi mercado, para mi gasolina, para mis transportes? ¿Cómo voy a usar realmente una criptomoneda en eso? Pues en esta parte de acá te estoy dejando un video donde te explico un poco acerca sobre qué puedes hacer en el caso para empezar a usar esas criptomonedas en tu día a día. ¿Cómo lo puedes hacer? Y si te preguntas, bueno, chévere eso, pero ¿qué juegos puedo llegar a jugar? ¿O qué juegos puedo descargar mi teléfono para poder comenzar a ganar dinero? Bueno, pues en estos momentos yo estoy probando dos juegos a través de los cuales ya hice una inversión, aunque son totalmente gratuitos, puedes comenzar desde cero totalmente gratuito y empezar a crecer poco a poco dentro del juego para al final terminar ganando dinero. También puedes invertir en el juego para acelerar un poquito el proceso. Ahora, estos dos juegos permiten descargar aplicaciones y al tener la aplicación en tu teléfono, pues la puedes usar en cualquier momento cuando tú lo desees. Los juegos de los que estoy hablando es Hemly, este juego del que ya hablé un poco, se encuentra acá arriba, aquí te voy a dejar el video para que vayas y lo vuelves. Es un juego bastante, bastante fácil que se puede jugar en el teléfono. Y aquí ya tengo la aplicación abierta en mi teléfono. Entonces básicamente cuando abres la aplicación, lo único que acá puedes ver cómo funciona la aplicación, puedes descargarla directamente desde la página, no es una aplicación como tal que puedes descargar desde la Play Store, sino es una APK que tienes que descargar desde la página y la instalas en tu teléfono totalmente segura. Y por ahora solamente está funcionando para Android, pero la van a sacar también para iOS. Entonces le das acá en las tres líneas, dice a la cuenta y aquí cuando ya estás en el juego, pues le das aquí otra en las tres líneas, dice jugar y ahí puedes ver básicamente cómo va funcionando el juego o puedes comenzar a jugar el juego. Si no entiendes mucho acerca sobre cómo funciona o cómo ganar dinero realmente con esta aplicación, pues por acá rígate o estoy dejando el video donde les explico cómo funciona la aplicación de Hemley y cómo ganar dinero con ella. Pero pues aquí les muestro que sí existe una aplicación móvil que sí funciona y que pueden empezar a usarla. La segunda aplicación o el segundo juego NFT del que siempre me gusta hablar y ya tengo varios videos en mi canal, es la aplicación de Walken. Por aquí les voy a dejar algunos de los videos donde les explico un poco acerca sobre cómo ganar dinero con esta aplicación y es que esta aplicación es básicamente de las que más me está dando dinero en estos momentos, aunque tengo dos, pero es la que más me está dando dinero en estos momentos en cuanto se refiere a juegos NFT, porque esta aplicación estoy generando en estos momentos un aproximado de 100 dólares a 200 dólares al mes después de una inversión que le hice no hace tanto que pues bueno por acá arriba les voy a explicar, les voy a dejar otro video más bien donde les explico un poco acerca sobre lo que hice para poderle invertir a esta aplicación y aquí arriba pues vamos a poder ver cómo es el juego, vamos a poder ver diferentes cosas aquí tengo los personajes NFT que me entrega el juego, tengo ya varios personajes NFT con estos personajes yo ya puedo comenzar a hacer competencias dentro de la misma aplicación y puedo comenzar a ganar dinero que la verdad pues no está para nada mal y si a ustedes les gustaría registrarse en esta aplicación y comenzar a ganar dinero con ella o con la de Hemli también pues en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces o de referido para que se inscriban en esta aplicación pero pues si ustedes se quieren inscribir por su propia cuenta pues también pueden hacerlo sin ningún problema sin embargo pues si lo quieren hacer y apoyar un poco al canal y a este video pues lo pueden hacer a través del enlace referido que les estoy dejando allá abajo y pueden ir a ver los videos que ya les dejé acá arriba para que vayan y se enteren un poco más acerca sobre cómo ganar dinero con estas dos aplicaciones la tercera forma a través de la cual podemos también llegar a ganar dinero pues se trata de usar tu teléfono en la partecita que está acá abajo o que algunos la traen aquí arriba ¿cuál es? el micrófono ¿cómo así que el micrófono Iván? ¿cómo vamos a ganar dinero con micrófones o teléfono celular? te estarás preguntando, pues vale, se trata básicamente de los podcasts que puedes crear a través de la aplicación por ejemplo de Anchor, la aplicación de Spotify a través de esta aplicación vas a poder crear diferentes podcasts y vas a poder subirlos instantáneamente los creas desde tu teléfono, los subes instantáneamente a la aplicación de Spotify y empiezas a generar dinero cuando te tenga suficientes visualizaciones dentro de la misma aplicación ¿cómo funciona dentro de esta página? pues básicamente lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de Spotify que se llama Podcaster en estos momentos antes se llamaba Anchor y una vez que la descarguen pues la van a ver algo así como esta y pueden empezar a darle donde dice compartir tu podcast o le pueden dar donde dice herramientas hay un más acá abajo y ahí pueden comenzar a publicar el video si yo lo voy acá me dice grabar y yo ya lo puedo grabar muy muy fácil si quieren hacerlo un poco más profesional pueden conseguirse un micrófono de solapa que de los que se colocan acá son bastante económicos y pues el audio les va a quedar un poco mejor pero si no tienen con los audífonos de su teléfono los que tienen el micrófono lo pueden grabar también queda muy buena calidad simplemente asegúrense de que no haya mucho ruido de fondo pueden subir el podcast instantáneamente una vez que lo terminan de grabar se sube instantáneamente y ya pueden comenzar a ganar dinero con estos podcasts ¿qué puedo hacer de podcast? porque realmente no sé de qué se trata o cómo puedo hacer para ganar dinero con un podcast es bastante fácil puedes hablar sobre cualquier tema imagínate que vas en Transmilenio y vas hablando sobre lo que estás viendo en Transmilenio cómo son tus vivencias en Transmilenio cuentas un poco sobre tu vida tu experiencia de vida lo que te ha pasado lo que te apasiona lo que quieres hacer cualquier tipo de cosas que tú crees que consideres relevante para ti seguramente es relevante para cualquier otra persona y si lo subes en todas las plataformas digitales o empiezas con esta plataforma de Spotify pues seguramente vas a empezar a tener una audiencia que te vaya a escuchar y pues empieces a generar algo de vistas es más, hagamos algo crea tu propio podcast crea tu primer podcast y publica el link en la descripción de este video y los que estén viendo este video vamos a apoyar vamos a ir a ver esos podcasts y los vamos a seguir publica el tuyo y por seguro que yo te voy a seguir allá y pues de esta forma va a empezar a conseguir va a empezar a ganar seguidores y también vistas en tus audios o en tus podcasts que vayas subiendo y de esta forma pues vas a empezar a crear una audiencia para comenzar a ganar dinero con tus podcasts y ahora venimos con la cuarta y última opción y la mejor de todas mi favorita y es cómo ganar dinero básicamente con mi teléfono a través de la aplicación de YouTube o incluso la aplicación de TikTok y se trata de usar la cámara de tu teléfono nuevamente esta vez para grabar videos que vayas a subir tanto a YouTube como a TikTok usas el teléfono para grabarte colocas el teléfono en un trípode lo colocas de forma vertical si te vas a subir el video a TikTok o de forma horizontal si lo quieres subir a YouTube cuando ya lo tengas así empiezas a grabarte puedes usar el mismo micrófono de solapa que te dije antes un inalámbrico para mejorar el audio y empiezas a hablar de lo que tú desees de cualquier tema el igual que con el podcast puede ser de lo que te apasiona de lo que tú quieres de lo que tú haces de lo que amas de lo que no te gusta de lo que sí te gusta cualquier cosa puedes comenzar a crear ahí el video empiezas a hablar y cuando ya tengas todo el video completo pues te puedes ir a la aplicación de CapCut y editarlo ahí mismo esta aplicación es bastante es totalmente gratuita y es muy muy completa la puedes usar para grabar para editar videos largos y una vez que ya los tengas lo creas en formato tanto TikTok o como YouTube según lo que necesites lo exportas y lo puedes subir directamente a YouTube usando la aplicación de YouTube Studio la cual también es totalmente gratuita y al final de todo vas a empezar a crear un canal de YouTube que te va a empezar a ayudar ahora si necesitas una miniatura bonita tanto para TikTok como para YouTube pues puedes ayudarte la aplicación de Canva que esta aplicación ayuda bastante con seleccionando en la parte de arriba puedes buscar lo que es portadas después escribes ya sea TikTok o YouTube o miniaturas y ahí te van a botar algunas ideas y vas adecuando la idea a lo que tú necesites la aplicación es totalmente gratuita así que pues puedes usarla como quieras desde tu teléfono y los resultados la verdad es que son bastante bastante buenos de muy buena calidad y al final de todo si también quieres tener más ideas acerca sobre qué colocarles en la descripción qué colocarle etiquetas o ese tipo de cosas para eso tienes la aplicación de VidaIQ esta aplicación que está optimizada para YouTube te va a servir para saber qué títulos colocar a tus videos qué descripciones colocarles qué etiquetas usar y simplemente vas a tener que pegar toda esa información en YouTube Studio cuando esté subiendo el video y eso será todo básicamente vas a tener un video subido en YouTube o en TikTok totalmente optimizado y realizado a través de tu teléfono eso es algo que yo hago bastante y es que cuando voy a crear mis shorts yo acostumbro a grabar el audio con este micrófono en el computador pero paso el audio a mi teléfono y mientras voy en el transporte público hacia o hacia el trabajo o desde el trabajo hacia mi casa pues voy editando el video ahí súper rápido en el teléfono en CapCut ya pues cuando lo tengo simplemente le doy subir eso es todo y estoy empezando a tener bastantes vistas con unos videos bastante bastante sencillos que estoy creando con mi teléfono y si necesitan más ayudas más ideas de videos o cosas así como los que has visto que han estado apareciendo durante este video pues puedes ir a Pixabay y allá vas a poder encontrar todos los videos totalmente gratuitos que puedes descargar para ayudarte son totalmente sin copyright así que pues ¿qué más puedes pedir? y bueno este video ha sido algo largo he explicado bastantes cosas sobre cómo puedes ganar dinero usando tu teléfono celular ya ves que puedes aprovechar muy bien el teléfono que tienes ahí que no simplemente sirva para ver TikTok sino que también le puedes sacar el provecho y que puedas empezar a ganar dinero con tu teléfono celular si te ha gustado este video pues ya sabes que puedes compartirlo suscribir, activar las notificaciones dejar un muy buen me gusta dejar los comentarios aquí abajo escribir lo que quieres saber otras formas a través de las cuales puedas ganar dinero si quieres saber que veamos algunas pues déjamelo saber allá abajo y si realmente te interesan las formas a través de las cuales puedes ganar dinero con tu teléfono celular y quizás te apasionan un poco las criptomonedas pues entonces te voy a recomendar que vayas y veas este video las formas a través de las cuales puedes ganar dinero mientras estás durmiendo ingreso pasivo número uno es la renta a través de Airbnb básicamente alquilando o arrendando alojamientos propiedades a extranjeros esto representa prácticamente un 50% de los ingresos pasivos que yo recibo mes a mes la segunda fuente de ingresos pasivos este canal de YouTube no